El launcher de nuestros teléfonos de Poco acaba de actualizar y no chicos no es el launcher de hace 3-4 días es un nuevo launcher que está corrigiendo algunos de los errores que venían en esa versión y si quieres saber cómo tenerlo y qué tal va en tu teléfono de Poco pues no te muevas que iniciamos rápidamente E iniciamos rápidamente con este video como dije al inicio lo que vamos a hacer ahora es actualizar el launcher de nuestro teléfono de Poco para este ejemplo voy a utilizar al Poco X3 NFC y recuerden este launcher no es el que salió hace 3-4 días sino que esta es una nueva actualización que ha corregido algunos pequeños errores que tenía ese launcher de Poco lo único que vamos a tener que hacer para tener este launcher es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y para los que no saben cómo descargarlo e instalarlo vamos a hacerlo desde un comienzo y si tú ya sabes cómo hacerlo adelanta un poco este video muy bien ingresamos al link que hemos dejado ahí abajo nos va a aparecer algo como esto por cierto miren el launcher es de sólo 21 megas así que está bastante ligero y aquí le damos en descargar archivo muy bien por aquí nos abre otra página solo lo hacemos hacia atrás lo hacemos hacia atrás otra vez si es que no nos aparece aún y ahora vamos a ir a donde dice download file descargar archivo deslizamos un poco hacia abajo aquí me salió atención o algo así solamente le doy hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y aquí estoy entonces ahora sí le voy a dar aquí donde dice comenzar descarga o start download muy bien el archivo empieza a descargar automáticamente recuerden que son sólo 21 megas así que va a descargar así y ya descargó como ustedes lo pueden ver archivo y lo vamos a instalar directamente desde aquí deseas actualizar Poco Launcher recuerden que este launcher es global no es alfa, beta, gamma, delta no es el launcher global así que no van a tener ningún problema y como se han dado cuenta es bastante ligero y nos va a dejar un launcher muy muy ligero esta actualización del launcher es de MIUI 14 así que vamos a tener las novedades de MIUI 14 ¿cuáles son? ninguna más que optimización de sistema eso significa que vamos a tener un launcher que va bastante bien bastante fluido, bastante estable vamos a ver si es cierto vamos a abrir por ejemplo una aplicación de sistema la aplicación de seguridad salimos y como ustedes pueden ver está bastante bien y ahí está salimos y wow miren miren esa velocidad de las animaciones regresa directamente aquí sobre todo cuando son opciones del sistema vamos a ingresar entonces a las configuraciones allí está vamos a deslizar por ejemplo a funciones especiales por aquí está funciones especiales aquí ingresamos y una de las cosas que nos aparece por ejemplo aquí en ventanas flotantes es que ya tenemos la opción de barra lateral aquí tenemos la barra lateral que nosotros lo podemos poner siempre visible recuerden que la barra lateral es distinto a las opciones que nos aparece cuando abrimos un juego la barra lateral siempre va a estar visible en todo el sistema y aquí lo podemos activar rápidamente aquí activar y como ustedes se dan cuenta aquí ya me aparece la barra lateral y está funcionando bastante bien en cualquier parte del sistema del teléfono está yendo bastante rápido y ahora dénse cuenta chicos que no tengo ninguna diferencia con el launcher de MIUI miren por ejemplo aquí yo tengo mi teléfono personal que es el Xiaomi 12T Pro y está yendo súper rápido, súper ligero miren, miren esa velocidad ¿se dieron cuenta? vamos a ingresar nuevamente aquí ingresamos aquí abrió un poquito más antes recuerden que es prácticamente el último procesador pero miren cuando salimos y la animación está a la par y este es un teléfono mucho más inferior que este pero este launcher como ustedes saben está funcionando bastante, bastante bien voy a abrir por ejemplo la aplicación de seguridad aquí está, ingresamos a seguridad y miren cuando yo salgo de esta aplicación se dan cuenta cuál es la diferencia no hay diferencia alguna bueno al momento de abrir recordemos que este teléfono es de gama alta pero miren al momento de salir las animaciones no hay ninguna diferencia la una de la otra está funcionando el launcher del sistema en el POCO bastante bien así que si tú tienes un teléfono de POCO ve a descargarlo, a actualizar tu launcher del sistema y recuerden también que este launcher del sistema no funciona en otros teléfonos que no sean POCO a pesar que tiene las mismas características de los teléfonos de Redmi Note, de Xiaomi no hay ningún problema tanto en la serie Redmi, Redmi Note, Xiaomi es otro launcher pero el launcher del POCO es este que les acabo de traer acaba de actualizar y ya lo tienen disponible en el canal y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo se vienen muy buenos videos y nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chao chao ¡Gracias!